Bueno, les voy a explicar como configurar su ruteador, si tienen una cuenta con cablevisión o Optimum Online, esta compañía está trabajando con ruteadores Medgear o D-Link, en el caso en orden para poder configurar su ruteador necesitamos tener activa una cuenta de Optimum, como un Optimum ID y un Passport eso se puede hacer directamente con su cuenta de internet de Optimum o llamando a la compañía el proceso es básicamente el mismo y tenemos un ruteador de Linksys, D-Link o diferente marca lo que tenemos que saber exactamente es como accesar a la configuración del ruteador de la manera que podemos proceder a obtener las informaciones vamos a inicio empezamos perdón, prompt y utilizamos el comando ipconfig que nos va a dar la configuración de nuestra tarjeta de red nos va a decir exactamente que dirección ip tenemos en nuestro computador y la configuración perdón, la dirección ip con la cual podemos acceder a la configuración de ruteador en este caso es 192.168.1.1 en este caso es 192.168.1.1 en este caso es 192.168.1.1 procedemos a abrir nuestro navegador de internet una vez que accedemos a nuestra dirección ip él nos va a pedir un user id y un password cualquier ruteador nos va a pedir esta información usualmente nos va a pedir un user id y un password que las marcas netgear linksys tienen por defecto un user un nombre de usuario admin y el password es admin los netgear usualmente el usuario es admin y el password es la palabra password bueno, aquí yo accesar a mi ruteador sufre mi propio nombre de usuario nombre de usuario clave ok, este ruteador es un poco complejo simplemente buscamos la opción de router no lo tengo en español no lo tengo en español en cualquier interfase que vayamos a buscar dentro de un ruteador vamos a buscar las opciones avanzadas ok, en este caso iríamos aquí opciones avanzadas y nos vamos a a la parte de puertos manejo de puertos aquí es donde vamos a hacer la configuración de vamos a abrir los puertos del ruteador para que tengamos acceso a nuestras camas desde otro lugar como ven como ven en el tutorial anterior ya les había dicho como acceder a la configuración del dvr o del dvr no tengo acceso al dvr actualmente se los voy a mostrar desde internet ok esta es la interfase de mi dvr si yo voy a configurar en la parte de redes voy a encontrar cual es la dirección ip de mi dispositivo encontramos que es 192.168.1.106 el subnet mask es importante tener toda esta información que este acertada el el default gateway que es con el mismo ip que ingresamos a nuestro router tiene que ser acertado también ya teniendo en cuenta nuestra dirección ip vamos a la configuración del ruteador y lo vamos a ya lo tengo lo tengo configurado pero lo voy a hacer de nuevo cada vez que sepan ustedes como se hace es muy sencillo en este tipo de router lo único que vamos a agregar es un puerto le damos un molde puede ser un dvr1 el puerto 700 que si miramos aquí en nuestro dvr en puertos en puertos tenemos asignado ya el 700 no puedo entrar no puedo entrar ahora mismo al dvr al dvr porque en el dvr tenemos que estar seguros que puertos es el que tenemos en este caso yo tengo el 700 y el 900 que es prácticamente lo que utilizo casi siempre pero no necesariamente tienen que ser esos puertos ustedes pueden asignar desde el puerto 80 hasta el 5000 hay diferentes 54000 ustedes pueden asignar cualquiera de estos puertos pero tienen que ser acertados en este caso en este caso mi s700 y en este route aquí me da la opción de buscar las ip activas en este caso el dvr el dvr es el 106 puedo igualar cambios aquí vamos a ver dvr1 puerto 700 vamos a agregar vamos a agregar ahora el puerto de media le tengo asignado el 9000 puedes asignar el mismo puerto de entrada y salida le ponemos el 9000 le ponemos aquí nuestra direccion ip del dvr que es el 106 y vamos a guardar cambios perdón perdón una vez hecho este proceso simplemente le damos guardar cambios voy a tratar de accesar el concretador 106 agregamos el puerto y ya me dejó accesar el bloqueado tengan en cuenta que lo estoy haciendo con la direccion con la direccion ip local del dvr ok básicamente lo que hacemos buscamos nuestra direccion publica ya después de hacer este proceso vamos a tener acceso vamos a tener acceso a nuestras camaras desde otro desde otro lugar puedo encontrar su direccion publica en google donde es mite publica aqui esta lo copio lo copio lo pego y utilizamos el mismo puerto 700 como ven tengo acceso a las camaras utilizando mi direccion publica utilizando mi direccion publica con esta direccion ip publica desde cualquier lugar voy a poder acceder mis camaras ahora mucha gente me ha preguntado los routers o los routeadores links o los routeadores los belkin que trabajan con virtual virtual server cuando un routeador tiene la opcion de virtual server hay que asegurarse que el visto en la parte de firewall este activo muchas veces no le ponen el visto a la opcion de firewall y no no hace la configuracion de puertos asociadamente bueno espero les haya servido este tutorial y si tienen alguna pregunta déjenme sus mensajes y estamos pendientes hasta luego